¡Ajá! ¡Ostras! ¿Qué has visto? Un ángel. ¿Qué más? Dos imposibles bastantes, Fabia, quitarme el sentido, que es dejarla de querer y que ella me quiera. Todos los medios humanos tengo de intentar por ti, porque el darme esta cadena no es para mí una condena más atrevida. ¿Y qué dice el memorial? ¿Más? ¿Quién no quiere saber? Llama, pues, a esa mujer. Venid, Fabia. Que era vuestro padre un loco. Cuanto día, tanto amaba. Si sois de su condición, me admiro que no estéis enamoradas. No hacéis, niñas, alguna oración para casar. No, Fabia, eso siempre será preso. Luego bien puede olvidarme Fernando, si él viene a ser. Esta es materia que quiero tratar despacio. Entremos donde mejor la tratemos. Como yo ser vuestro espero, no tengo más que tratar. ¡No hagas algún disparate! ¡Hidalgo! Pues hallará quien castigue su locura temeraria. Pienso que te dan, señor, fiebres tercianas de amor. Mi amor, Taylor, no se enfría. Digo, tu ausencia a las flores. Yo le vi decir amores a los rábanos de Olmedo. Y un amante suele hablar con las piedras, con el viento. ¿No te estudió? ¡Ve la goruña! ¡Ay, soy por ella maestro! ¿Ordenóse? Sí, señor, de vísperas. Luego vengo. ¡Eres Fabián! ¡No lo ves! ¡Oh, Tello! ¡Tello, amigo! ¡Ay, mayor, bellaquería! ¿No puedo fiar de Leonor? ¡Bien puedes! ¡Ay, Dios! ¡Qué grande es dicha! Partir el alma y ticir la vida. ¿Dónde está la banda, Tello? ¡A mí no me han dado nada! ¿Cómo no? ¿Tú qué me has dado? ¡No ha errado el hombre ninguna! ¡Que la de raros prometo! ¡Un hombre favorecido, Rodrigo! ¡Todo lo acierta! ¡Abrión el amor la puerta y a mí, Fernando, lo olvido! ¡Cuando la intención de este don Rodrigo pase! ¡Porque satisfecho estoy de que Inés por ti se abraza! ¡Bien había, Menester! ¡Sentir vuestra despedida! ¡Para temblar el contento que hoy ha tenido de veros! ¡Ejemplo de caballeros! ¡Y de las damas tormento! ¡Mi sombra debió de ser! ¡Más no! ¡Que en forma visible dijo que era don Alonso! ¡Todas son cosas que finge la fuerza de la tristeza! ¡La imaginación de un triste! ¡Yo vengo a matar! ¡No vengo a desafíos! ¡Que entonces te matara cuerpo a cuerpo! ¡Tírale! ¡Qué buenas nuevas les llevo de las fiestas de Medina! ¡Qué dirá aquel noble viejo! ¡Qué harán tu madre y tu patria! ¡Venga, Alza! ¡Miradosos cielos! ¡Findos cielos! ¡Quéåtendas! ¡Venga, Alza! ¡Gracias! ¡Viva, Alza!